por la Municipalidad de Río Cuarto por el Día del Maestro, que bueno, se celebró ayer, domingo, y por eso se ha trasladado la fecha para este lunes. Bueno, hay expectativa porque van a estar las autoridades, también referentes a algunos colegios de la ciudad. Ya se está disponiendo todo para que dentro de un rato comience el acto oficial aquí en la Plaza Sarmiento. Vamos con otro tema, tiene que ver con un conflicto que ya hemos cronicado a través del móvil y es el que hay en el Banco de la Provincia de Córdoba por la falta de personal. Recordemos que ya hubo distintas instancias de paro sin atención al público, las entidades bancarias del Banco de Córdoba. Bueno, esta modalidad volverá a repetirse este miércoles y jueves sin atención otra vez en todas las sucursales del Banco de la Provincia de Córdoba, de toda la provincia. Atención con este dato porque se va endureciendo la medida de fuerza de parte de la bancaria que reclama justamente la incorporación de personal en las sucursales de la provincia. Hablamos con Jorge Montón, el Secretario General del Gremio de los Bancarios, que esto nos decía respecto al conflicto. Bueno, a raíz de que tenemos un conflicto que tenemos ya de, que data de varios meses, y en algunos casos años, y haber agotado todas las instancias del diálogo, del Ministerio de Trabajo, de reuniones, y al no tener un resultado positivo y ningún avance, hemos decidido continuar con el plan de lucha que veníamos detrayendo este año, y vamos a continuar este miércoles y jueves con un paro de 48 horas en todas las sucursales del Banco de la Provincia de Córdoba, con asistencia en los lugares de trabajo, con kit de colaboración, por lo tanto no va a haber atención en este banco. Esto se debe justamente a que no hay una respuesta, ustedes lo plantean como un tema de vieja data, pero sin embargo no ha habido hasta el momento una respuesta. Así es, recordemos que en lo que lo estamos planteando nosotros y reclamando es una falta de personal, sobre todo en el interior del Banco, que es muy llamativa, que hace que la atención realmente sea muy deficitaria. Hay sucursales que casi todas las semanas no están operativas, no tienen el personal mínimo para operar. Así que a esto le tenemos que sumar una serie de contratos basuras que tiene el banco desde hace mucho tiempo, que llama la atención que el mismo Estado genere esto, bueno, provocando innumerables inconvenientes en el ámbito de las sucursales, donde hay compañeros que generan el mismo trabajo y tienen una diferencia salarial muy importante. Y también no nos olvidemos que tenemos una problemática también muy importante en la cuestión de las tercerizadas que está manejando el banco y de la falta de inversión en los sistemas que hacen que el banco sea muy permeable a la hora de los ciberdelitos y de los fraudes con sus operativas. En la ciudad se vio que una de las sucursales en el macrocentro se cerró. ¿Tiene que ver con esta situación también? ¿Qué va a pasar puntualmente con la que estaba en Pedernera y General Paz? Sí, efectivamente. Es producto de esto. Es producto de que no hay el personal mínimo para atender todas las bocas que tiene el banco de la provincia hoy en la ciudad de Río Cuarto. Por lo tanto, se cerró esa boca y el escaso personal que había ahí se lo reubicó en las otras sucursales de la ciudad. Y también pasó lo mismo con los cajeros automáticos que han ido a engrosar las otras sucursales. ¿Han registrado despidos? No, 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 no. En ese caso no. Sí ha habido una política del banco de prejubilación en el personal ya con más de 30 años de servicio, más de 60 años de edad, que eso ha generado, ha agravado, digamos, la situación de falta de personal que tiene el banco. La palabra de Jorge Montón, Secretario General de la Bancaria Río Cuarto, dando cuenta entonces de esta medida de fuerza que se va a cumplir este miércoles y jueves, paro de 48 horas sin atención al público en todas las sucursales del Banco de la Provincia de Córdoba. Gracias, Nicolás. Hasta luego. Monza y Espinela abrió las puertas de su nuevo local.